Buenas noches, un tema que parece no afectarnos porque muchos usamos esta plataforma para reírnos un poco y hasta creernos cantantes o bailarines. Pero hay quienes pasan horas creando contenido pendientes de los seguidores, de las vistas, los me gusta y olvidan que cuando cierras esa ventana digital, el tema de la salud mental permanece abierto. Soy Pablo Chagra, te cuento todo el chismilenial, por favor, pásame. Tiene 1.5 millones de seguidores en TikTok, plataforma a la que se unió durante la pandemia en 2020 y ahora es creador de contenido para diferentes redes sociales. Ansiedad, como tal, no he llegado a tanto, pero sí es el diario, ¿no?, de decir, híjole, no hay información. Pablo, aunque no se considera uno de ellos, reconoce las afectaciones de algunos usuarios considerados por expertos adictos a la plataforma TikTok. Estoy consciente del estrés que te puede generar en ciertos momentos el hecho de los likes, de los seguidores, de la competencia, de tener que postear. Esa es la alarma y ahí es cuando tenemos que decir, acá hay que modificarlo, porque está en peligro la estabilidad mental. En 2021, según datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada siete adolescentes de 10 a 19 años enfrentaba los trastornos de salud dental. Generalmente son los adolescentes, los niños, ¿por qué? Porque el cerebro termina de desarrollarse alrededor de los 30 años. Vemos que hay aplicaciones como TikTok y varias, que los usuarios del 60% son menores de 24 años. De ahí los casos de personas diagnosticadas con ansiedad, trastornos por déficit de atención e hiperactividad y en ocasiones, a veces no detectables, el suicidio. Es la sexta causa de muerte en las edades de 5 a 14 años. Pero, ¿cómo detectar la vulnerabilidad ante posibles trastornos mentales? Es cuando se ha cortado la comunicación familiar, cuando no hay estimulación de parte de los padres, ninguna. Vamos a ver un rendimiento escolar menor. Podemos ver procesos de irritabilidad. Te pierdes en la línea en la que te está haciendo sentir bien y en el momento en el que ya te absorbió. Entonces, acudir a un psicólogo, acudir a un amigo, acudir a un sacerdote. Es decir, tratar de encontrar ayudas de salir. Es importante detectar el momento en el que tienes que dejar el aparatito a un lado y decir, a ver, voy a tomarme 20 minutos para platicar contigo. Los menores tienden a ser las primeras víctimas de esta red tecnológica y es tarea de los padres estar atentos. Porque vamos a decir la verdad, en este mundo estamos conectados, pero no estamos comunicados. La plataforma puede ser también una herramienta a tu favor. Usando el hashtag Salud Mental puedes encontrar videos de autoayuda. Pero si la situación escala al punto de tener pensamientos suicidas, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y en español. El teléfono aparece en pantalla. Soy Melile Gañoa, sigan ahora con más de Telemundo 51.